... GastroNavarra, la sección gastronómica de Navarra Televisión, vuelve una semana más, esta semana con todos estos ingredientes, de nuevo en Verduarte y con Nocho Gomara, ¿qué tal? Muy bien, encantado otra vez de estar otra semana más con vosotros. Y a vuelta de las vacaciones volvemos a nuestra sección habitual con estos ingredientes que tenemos aquí, empezando por el aceite de oliva virgen extra y continuamos. Nacho, ¿qué tenemos? Pues tenemos unas palomitas porque queremos simular lo que es la ulzama hoy, con hongos, con pino, los pinares que nunca se utilizan en la alta cocina. No se suele utilizar en la alta cocina, pero toda España está repolvado con pino y en este plato le quedaría el aroma de cuando vas a coger hongos. Estos hongos son de pino rojo que tenemos aquí en la ulzama y quería resguardar unos brotecitos de pino con ese sabor. Con las palomitas vamos a simular el crujiente de cuando los cojo y voy pisando por el monte, crá, 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 que hace esto en el monte. Eso es lo que quiero simular. Porque no hemos dicho, pero el plato se va a llamar un paseo por la ulzama. Un paseo por la ulzama. Poético y evocador. Lo acabamos de decir. Lo acabamos de decidir. Casi, casi en otoño, llamando a nuestras puertas, los primeros hongos de la temporada, el pino y las pamplinas. Y luego esta temporada de la ulzama tenemos la oportunidad de ver pamplinas dando vueltas entre los pinos y así. Me ha parecido, es una hierba que conozco yo y da unos verdores espectaculares. Quiero que pruebes. ¿Perdor? Un verdor como el perejil, un poquito más fino que el perejil. Me parece espectacular. No es tan fuerte como el perejil, es mucho más crujiente también. Luego continuamos con las especias. Lo que tenemos aquí es un aceite de pino que he hecho y ha infusionado. Tenemos un ligazón que es una maicena express, que es para ligar el consomé. Lo que hacemos con este consomé es todos los hongos que ya están un poquito tocados y demás, los echamos a un lado de la cesta para hacer esto. Mira como huele a hongo. Huele a hongo, huele a monte, huele a ulzama, que es lo que decíamos. Y aún todavía nos falta el pino. Y nos falta el pino. Lo que vamos a hacer es el sabor de cueros que tiene el hongo, con ese sabor de humedad, ese olor que percibes de humedad. Ese olor que ustedes no pueden percibirlo a través de nuestras casas, pero eso se huele. Es una pena, sí, es una pena, pero ese es el olor que huele. Y mucho la sal, que ya hemos hablado también. La sal, vamos a hacer una cocción con el hongo completamente diferente a todo lo que he hecho hasta ahora. Vamos a cocerlo y después vamos a soplotearlo. Porque me parece que estos hongos, estos petardos así tan duros, cocidos, va a estar en el plato, va a parecer que sale un hongo debajo del plato. Me parece súper interesante conseguir esos petardos tan duros, fuertes, que han salido esta noche. Los primeros, decíamos. Los primeros. Los primeros que hemos visto. Ya en septiembre, los primeros que hemos visto. Eso es. Y al otoño tocando nuestras puertas. Eso es. Y que tenemos que hacer, que es lo primero que vamos a hacer con los hongos. Tocarlo lo mínimo posible. Ya le toquea demasiado. No, con la mano sí. Con la mano sí. Con la mano sí. Pero no agua. Esto hace tan fresco que cuando los cogemos en el monte ya los acariciamos con la mano. Y esto está lindísimo, esto estaría perfecto. Este es parecido, mira la puntilla lo que sale, pero en el principio estaría limpísimo. Lo que no puedes hacer nunca es pasarlo por debajo del grifo. ¿Eso es porque se estropea? Sí. No se estropea, o sea, le quitas el aura que tiene este bicho y el peso. Y este tercero que tenemos, cuarto, que son dos en uno. Y los hongos son una esponja y si lo pasaras por el grifo sería tata. Ah, un segundo. Nada. Eso es. Un microsegundo casi. A no ser que los hongos pues estén muy feos o tengan golpes o tengan demasiada tierra. Había habido tormenta y tengan barro, pero es que estos han salido esta noche. Estos están perfectos. Qué pintón. Qué pintón, ya lo dice Nacho, qué pintón. Siguiente paso, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a cocer con la infusión que tenemos del hongo. Que ya la hemos preparado antes, que hemos infusionado. Porque cuando vamos al monte y vemos un hongo pasado, no lo dejamos ahí, no. Viene aquí. Tenemos ya los hongos cocidos en este consomé, en este caldo que nos he hecho. Un minutito y poquito más. Ha sido un minutito, ha sido muy rápido, Nacho. Mucha fuerza. Además, hemos visto la espuma, mucha fuerza. Mucha fuerza. La proteína del hongo hace que saque esa espumita, pero esta es la mitad de la cocción que vamos a dar porque vamos a sopletearla. Eso. Tenemos una parte de la cocción y terminaremos con el soplete. Se terminará de cocer este hongo, los tres hongos los tenemos. Y aquí luego, ¿este caldo lo vamos a utilizar o qué hacemos con esto? Sí, el caldo va a ir al fondo del plato. Lo vamos a ligar con un poquito de maicena express y ya. Pondríamos a punto de sal, que ya lo tenemos para cocer el hongo. Pero la idea es que no pierda nunca la estructura del hongo, la capacidad que tiene de esta fuerza y el bocado que va a tener. Voy a mostrarlo un poco, a ver si se puede ver igual aquí, ¿no? Cómo ha quedado el hongo ya cocido. Y ahora, un poquito de sal. Voy a ir aliñándolo. Tenemos un poquito de aceite y vamos a pasar. El aceite de oliva virgen extra, borzante, siempre en todos nuestros platos. Y lo vamos a sopletear. En esta encimera podríamos porque aguanta 400 grados, pero en casa hay que tener cuidado sobre madera. Porque el soplete es soplete. Te dejo aquí la comandilla. Ahora con el soplete. ¿Cuántos grados alcanza? ¡Buah! Mucho. La bandeja se pone con el soplete a millón. Lo que vamos a hacer es marcarlo, darle ese punto de caramelización, de dorado. ¿Ves que empieza ahí a quemar? Sí, ya empieza a coger un poco de colorcito. Ya termina esa cocción. Que parezca apetitoso, es importante. Luego los azúcares del hongo se caramelizan muy rápido. ¿Cómo ves? Pues un sabor a otoño, como decíamos, un sabor a urzama, este paseo por urzama en la que los hongos son protagonistas, junto con el pino, y bueno, y el resto de nuestros ingredientes. Ya tenemos ganas de ver este plato cómo queda, pues, finalmente, porque ya nos adelantaba a Nacho Gomara que va a ser un paseo por la urzama, ¿no? Hombre, cuanto menos evocador. Ya tenemos casi, ¿no? Con el soplete. Un poquito más. ¿Un poquito más? ¿Cuánto sería más? A mí me gusta caramelizarlo, que se vea bien. Porque si ya ves esas burbujitas, ¿no? ¿Cómo se va haciendo este hongo? Mira qué pasada, los colores que va cogiendo, los tostados, con el propio azúcar del hongo, ¿eh? Un poquito de aceite de oliva virgen extra que le hemos puesto y... Que parezca que está hecho a la parrilla, es interesante, porque la vista es súper importante en nuestra cocina. Ese quemado que le he dado ahí, de tostado, va a ser súper interesante. Estaría, pues, muy rápido. Estamos cocinando este plato, la verdad que parece difícil, pero siempre decimos que la cocina es todo exponerse y todo es, pues, también creatividad e innovación. Y súper natural. Además, cuando le pegas el mordisco, parece que estás paseando con esta receta. Sí, porque además ya huele. Ya huele a hongo aquí, ya huele a otoño, podemos decir. Así que, esto ya lo tendríamos. Ya tendríamos el siguiente paso a ligar el consomé. Pues, lo tendríamos ligado. Lo tendríamos muy poquito, ¿no? Nada, es maicina exprés, se liga con un hervor y ya. Y ahora lo pondríamos. ¡Guau! Mira cómo huele, ¿eh? Mira cómo huele, ¿eh? Decíamos que era un paseo por la ozama. ¡Guau! Igual son dos, ¿eh? ¿No es uno? Igual son dos paseos, pues, mejor uno que dos, que siempre ir a la ozama suerte. Igual son dos esto, ¿eh? Con mi compañero Albert Pratt hablabas todo el rato de la ribera, ahora los hemos cambiado de zona geográfica de Navarra. Nos vamos a la ozama, ya hemos tenido el paseo por el Keiles, que también hablábamos. Recetas a modo ribero, a este, pues, nos cambiamos. Vamos a la ozama, los hongos. La idea es que no pierda la identidad del hongo, que se apoye. Ya ves que está cocinado. O sea, mirad la textura de esto. ¡Qué pasada del plato! ¡Qué pasada del plato! Una vez que tenemos los tres segunditos juntos, ¿cuál sería el siguiente? Vamos a tirar las hojas para que cuando el primer apretón, que le peguemos a esto, parezca que estás pisando las hojas secas típicas de otoño. La luna está pasando en la ozama. Vale, ponemos ahora las pegatinas, o sea, las pegatinas, las palomitas. Palomitas, palomitas. Yo no sé por qué he hecho pegatinas. Yo tampoco. Vamos a ir con las frujas. Las voy a romper. Palomitas que las hemos saltado previamente. Solo van a tener un impentón estas palomitas. En primer viaje, se están empapando algunas, pero mira cómo va quedando, ¿eh? Las pamplinas. ¿Te ayudo? ¿Cómo las tienes que poner? Sí, unos brotecitos. Ponemos un brotecito y claca, debajo del hongo. ¿Y dónde lo colocamos? ¿Aquí? Donde más guste. Con tres haríamos. Con estos verdores. Vamos a meter ahí, claca. Y aún voy a poner una hoja apoyada en esta caperuza. Pues nos faltaría el gnomo ahora. Lo que tiene que parecer es que salga un gnomo para... visiblemente es brutal. Un poquito de sal. Un poquito de sal. Para darle, para potenciar el sabor, para terminar. Y nos quedaría el pino. ¿El pino? Huele a pino. Huele a pino. Pero seguro a ustedes, ¿eh? Huele y mucho. Que es lo que nos faltaba para completar este plato. Es un aceite de pino. De pino. Un aceite de oliva virgen. A infusionarlo. Calentar un poquito el aceite. Lo que he hecho es calentar un poquito y ya. Y señores, aquí tenemos nuestro paseo por la uzama. Nacho. Voy a limpiar un poquito el plato. Nos han manchado las palomitas que tienen la energía cinética esa. ¿Sabes qué? Guau. Se va y ya estaría, ¿no? Nuestro plato, nuestro paseo por la uzama. Nacho. Para ustedes, Navajos, un paseico por vuestra uzama. Porque... Pa, 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 pa. Para, pa, 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 pa.